Música Así es, retomando un poco, o dándole un poco más de impulso a este año político que se viene Esta noche a las 20 horas en San Martín 95, que es San Martín pasando la valle Vamos a estar inaugurando el local del PRO, un local un poco más chico que lo que era el domo Una imagen que teníamos ahí en la esquina Pero bueno, hoy en esta nueva etapa el local lo queremos abrir con una función también de índole social Y por eso también es un local que lo queremos tener abierto por más tiempo No solamente en esta pre-campaña electoral que normalmente es la que uno empieza a trabajar El local va a servir para las reuniones políticas, pero también va a tener una finalidad social Finalidad social que está apuntada a asesorar a la gente, por ejemplo, que tenga algún tipo de dudas o consultas ¿Sobre qué temas? Sí, sobre muchos temas, pero como para darte algunos ejemplos Se estuvo hablando esta semana del plan Procrear, por ejemplo Que hay varias líneas, una línea que cierra ahora el domingo 19 Así que la gente tendría que apurarse a consultar Después hay una que cierra en la época de abril Todavía no hay fecha exacta, pero para que vayan teniendo en cuenta Por ejemplo, asignación familiar para los monotributistas Que es algo que también le podemos ayudar a asesorarse Después, bueno, el tema de los jubilados, el tema de la reparación histórica El tema de tarifas sociales Hay muchos temas, todo lo que abarca ANSES Ahí lo vamos a poder, o sea, va a ser una primera gestión para que ellos después vayan a ANSES Y ya tengan todo listo y preparado Entonces, no están perdiendo tanto tiempo Ni tienen que ir a lo mejor dos, tres, cuatro veces, más veces Que a mí van una vez, le hacemos un asesoramiento O una orientación integral Y bueno, se lo van ya con el trámite casi listo Ricardo, en muchos casos son trámites que uno puede hacer a través de la web A través de su propia casa por internet Pero sin embargo todavía hay mucha gente que necesita Como una voz amiga, una mano amiga Que le diga, mirá, es por acá, por acá, tenés que ingresar esto O vení que yo te ayude a ingresar los datos y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, un poco lo que decís, Pablo O sea, hoy la mayor cantidad de trámites a nivel provincial y nacional Se tramitan a través de la web Y no toda la gente a veces tiene la posibilidad de tener una computadora O una conexión a internet O a veces hasta la facilidad de poder seguir el trámite O a lo mejor lo inician y después se traba en algún momento Entonces un poco lo que decía Leo sobre este tema Nosotros no somos gestores de ningún organismo oficial Nosotros lo que estamos haciendo es ser un instrumento De acercar un trámite o un asesoramiento sobre un trámite Básicamente referido a las cuestiones nacionales Digo para que tenga una idea Nosotros lo que queremos es utilizar Del buen sentido de la palabra Nuestros diputados nacionales Y por ende a través de ellos llegar a los ministerios O a los organismos Banco Nación, Procrear, ANSES, PAMI Que son organismos nacionales Y que a veces podemos tener esta vía política Para poder darle un mayor o un más rápido tratamiento A un determinado tema Todo esto nosotros lo hacemos con una función social Netamente gratuita O sea totalmente gratuita Y totalmente desinteresada Los horarios de atención lo vamos a definir Este fin de semana Va a ser de mañana y de tarde Pero acá no genera la visita y la consulta Que Leo va a estar dispuesto para hacerla No genera ningún tipo de compromiso De ningún tipo Ni económico Ni mucho menos partidario O sea acá lo que tenemos O lo que queremos es brindar una solución A la gente Que a veces tiene estos inconvenientes De la tramitación Y también un asesoramiento O por ahí también a lo mejor una consulta O decir Che, puede ser también Mira, tengo dudas con respecto a tal cosa O sea, nosotros también Vamos a ir aprendiendo Y nutriéndonos de las consultas Y de las sugerencias de la gente ¿No? ¿A qué hora va a ser la inauguración esta noche? La inauguración a las 20 horas Acá en San Martín 95 Así que están todos invitados Alguien que quiera participar Acercarse un rato Van a estar presentando Seguramente va a estar hablando Ricardo un rato Que participen Muy bien Acercarse un rato Acercarse un rato